Atención chicos de Puerto Madrid, este sábado 5 de septiembre llegan las aventuras de Robinson Kid del Espacio y las Princesas Gemelas al Teatro Auditorium, el espectáculo infantil de Tony Amacho para disfrutar en familia, las aventuras de Robinson Kid del Espacio y las Princesas Gemelas, entradas a la venta en Boletería del Teatro, no te quedes sin tu entrada, no te lo podes perder, este sábado 5 de septiembre 18 horas en el Teatro Auditorium Sociedad Italiana